Policía de Investigaciones detuvo a una mujer dedicada a la comercialización de droga en el sector céntrico de Talca. Tras la tramitación con el fiscal de la causa de una orden de entrada y registro judicial, los policías incautaron en su domicilio 8,73 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo por la suma de 270.060 pesos y elementos de dosificación. Por lo anterior fue detenida una mujer de 31 años de nacionalidad chilena sin antecedentes policiales, instruyendo al fiscal de la causa que fuera puesta a disposición del juzgado de garantía de Talca, donde finalmente quedó en libertad. En audiencia judicial, la fiscal de turno presentó cargos criminales por tráfico de droga en pequeñas cantidades y atendida las condiciones de la imputada, que no registraba condenas previas y tampoco causas pendientes, se solicitaron dos medidas cautelares de menor intensidad, esto es, firma mensual de carabineros y prohibición de salir del país. Sin oposición de la Defensoría Penal Pública, el juez Ricardo Riquelme aceptó la solicitud de parte de la persecutora y luego decretó la libertad de la imputada tras pasar detenida apenas 24 horas, para finalmente limitar en tres meses el cierre de la investigación y fijar audiencia para un posible juicio abreviado. En compañía del consejero regional Pablo del Río y el alcalde de Pencaue, José Miguel Tobar, plantearon sus inquietudes respecto a la situación de la estación ferroviaria final de Constitución, que se encuentra bastante deteriorada e incluso a punto de caerse, de acuerdo a lo señalado por las autoridades. Al respecto, se le indicó al presidente de EFE que las paradas se encuentran abandonadas y se necesita una mantención y mejoras en las líneas. Ante esto, el diputado Sepúlveda exigió avanzar más allá de acusar recibo de esta situación y convocar a los actores públicos pertinentes en esta situación, a fin de comenzar a trabajar por el transporte fundamental para las y los maulinos. El compromiso de EFE fue el de avanzar en renovación de la estación y el mantenimiento de los paraderos. Por su parte, el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja se comprometió a coordinar a las autoridades a fin de poder establecer una nueva reunión, esta vez en la región, junto a EFE y las autoridades locales. En la Comisión de Vivienda y Urbanismo serán analizadas dos mociones transversales que apuntan a llenar los vacíos legales que existen a la hora de regular las parcelaciones rurales. Ello tras el anuncio realizado por el Ejecutivo de suspender las solicitudes de subdivisión de predios ante la sospecha del cambio de uso del suelo. Ambas iniciativas apuntan a mejorar el marco normativo actual para la subdivisión de predios rústicos, reconocer la realidad existente en materia de parcelas destinadas al uso residencial y regular las futuras subdivisiones para evitar un posible impacto ambiental. Dada la similitud, no se descarta una solicitud de modo de refundirlas para acelerar su tramitación en la Comisión de Vivienda. La propuesta iniciada, en moción de los senadores maulinos Álvaro Lizaldi y Rodrigo Galilea, pretende reguardar los terrenos agrícolas adyacentes a los centros urbanos, lo que han sido subdivididos múltiples veces, dando lugar a parcelas de agrado que se desvirtúa el fin agrario. Los congresistas buscan limitar la subdivisión de los predios rústicos en lotes con superficie no inferior a 5 hectáreas físicas, salvo que se trate de proyectos para la construcción de viviendas sociales a fin de impedir el crecimiento inorgánico de las ciudades sobre el suelo agrícola.